¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué pensaste? ¿Campesino asqueroso que necesitábamos tu ayuda? ¡Mírate! ¡Eso es lo que te mereces! Yo solo quería traerlos aquí, que lleguen con bien, joven. ¿Con bien? Y dime, ¿quién te dijo que necesitábamos que nos ayudes a traer a la finca? Por favor, no me hagan daño. ¿Le tienes miedo de caballo o no? ¡No, no, no, joven! Mira, campesino, no te quiero volver a ver por aquí, porque ya sabes, ¿eh? ¡Campesino, le tienes miedo a los caballos! ¡Vámonos! Espero y no te vuelvas a meter jamás con nosotros. Prometo no volverme a meter con ustedes, por favor. ¡Más te vale, campesino de quinta! Porque si no, te la verás con nosotros. Está bien, como usted diga. ¡Oh! ¡Vámonos! Lo tengo en la mira, campesino. ¿Por qué chicos tan malos? Campesino asqueroso que nos hace perder mi tiempo. Solamente espero que tú dices que a amiguita invierta buen dinero. Porque si no, me voy a enojar es contigo, por traerme esta pocilga. Recuerda que la más interesada que invierta soy yo. Sí, tú puedes ser la más interesada, pero yo no voy a venir a pasar vergüenza a este campo, pueblo, no sé cómo se le diga. Te recuerdo que la empresa que está en bancarrota es la mía. Y recuerda de la pocilga en la que te saqué. Así que anda viendo cómo me hablas, mi amorcito. Está bien, vamos a buscar a tu amiga. Mucho gusto, señorita. Acompáñame, por favor, que mi patrona la está esperando. ¿Y tú quién eres? Señorita, yo trabajo para la señorita Erika. Primero el campesino ese y ahora esta mosquita muerta. Mi amor, pero no la trates así, que solo nos está ayudando. Que nos está ayudando, mírala cómo está bestia, toda provocativa. Así que muévete, llévanos rápido. Acompáñame. Pobre de ti, Gerardo. ¿Qué hablas? Sí, sí. Vas a ser mía. Amiga, pero qué gusto tenerte aquí. De verdad, después de tanto tiempo poder tenerte aquí es un lujo para mí. Te he extrañado tanto, no te imaginas. Pero amiga, cuéntame, ¿qué es que ha pasado con tu empresa? No me pudiste contar muy bien por celular. Ay, amiga, ¿qué te diré? Hice una muy mala inversión y prácticamente mi empresa está en la bancarrota. Y por eso acudí a ti, para que inviertas conmigo y poder sacar mi empresa a flote. Claro, amiga, pero quiero decirte que yo en los negocios nunca me ha gustado meter. Eso lo hace mi hermano. Pero con todo, yo hablé con él, o sea, por eso ni te preocupes. O sea, yo ya hablé con él, le expliqué un poquito de lo poco que me pudiste decir por celular. Y todo está bien. Mi hermano de ley te va a ayudar. Perdón, perdón. ¿Y a qué hora podremos conocer a su hermano? Sí, justamente eso te iba a decir, amiga. A las 5 de la tarde hablé con mi hermano. Y es que mi hermano está full ocupado ahora. Está con lo de la hacienda, unos negocios que le han salido ahora. Y me dijo que a las 5 de la tarde ya nos podemos sentar para comer salvinlo. Muchas gracias, amiga. Yo sabía que podía continuar. Bueno, con permiso, yo me retiro. Y sí, amiga. La felicito, veo que tiene una finca muy bonita. Para mí es un gusto estar en estos lugares. Le comentaba a Angie que venir al campo, sentirse vivo, la naturaleza, es lo que más me encanta. Y me gustaría dar una vuelta por las instalaciones. ¿Cree que pueda? Claro, vaya. Yo creo que tú te quedas con ella, me imagino que tienes mucho de qué hablar, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Tienes que ponernos al día. Ya regresamos. Ten cuidado, mi amor. Sí, tranquila. Solo ten cuidado, mi amor. Mi amor. ¿Cómo así, amiga? Cuéntame eso. No me has contado. Pues, ¿qué te diré? Déjate, ¿qué tiempo estás con ella? Tenemos dos años. ¿Para qué? Me ha servido de mucho. Hola, señorita. Hola, joven. Espero le guste el lugar. Mucho gusto, sí, está muy bonito. Pero ¿sabe qué está más bonito? Usted. Cuéntame, ¿cómo te llamas? Me llamo Millie, pero déjese de decirme todas esas cosas, que yo no quiero tener problemas con su nombre. ¿Problemas? No vas a tener ningún problema. Aparte, ella no está aquí o tú la ves por algún lado. Chicas así no se encuentran en la ciudad, ¿sabes? No me toques, no me toques. ¡Gerardo! Cuéntame, ¿cómo se llama esto? Amor, hola, mira, estaba aquí con... ¿Cómo me dijiste que te llamas? Bueno, no importa, no importa. ¿Pero por qué dice él? No me toques. ¿Qué te pasa, campesina igualada, igual que el otro? No sé, deberías hablar con tu amiga que despidan a gente como esta. Una altanera. ¿Entiendes que no estamos en las mismas clases sociales? Eres una simple campesina. Y yo gente de la ciudad. Empresario. ¿Por qué no coges tu sombrerito y te largas de aquí mejor en vez de hacernos perder el tiempo? Lárgate, niñita ofrecida. Lárgate de aquí. ¿Qué esperas? Como que dejes pensar que te iba a dar una oportunidad. Ilusa. Mi amor, es esta gente. ¿Me crees estúpida o qué? ¿Tú crees que no te conozco, Gerardo? ¿Me viste haciendo algo? ¿Viste que estaba haciendo algo? Como si no te conociera. Mira, Gerardo. Recuerda que si estamos aquí, es para que el hermano y mi amiga puedan invertir en mi empresa. Para no irme a la bancarrota y quedarme pobre. Y recuerda que si eso pasa, ya no vas a tener todos los lujos que yo te doy. Porque es mi empresa. Porque yo te saqué del hueco en el que estabas. Y te doy todo lo que tienes ahora. Tranquila, mi amor. Puede ser el calor de este campo. Tú sabes que yo la única persona que amo es a ti. Y ya, tranquila que eso lo vamos a solucionar. No te preocupes. Déjate de estar pensando cosas que no van a pasar. Eso espero, verás. Cuando yo te veo de nuevo con esa campesina, no respondo. No respondo. Aló. Sí. Ya, ya. Ya muy bien, ya voy. Mira, tengo que dejarte. Espero les haya gustado la comida. Los dos. La verdad que como te dije antes, es un gusto tenerte aquí. En mi casa. Bueno, me tengo que ir ya. Los dejo como que estuvieran en su casa. Ustedes. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, amiga. No te preocupes. Ya sigas mirándola. Ahora, ¿qué hizo? Hazte. Otra vez, mujer. Tú estás loca, en serio. Ya tienes tema, trauma con esa chica. No más te digo. ¿Qué te crees que estás haciendo? Tengo que comer. ¿Y tú crees que este es un lugar para que tú vengas a comer? Pero yo no veo ningún problema. ¡Te dije que no te quería volver a ver! ¡Cansado de ti! ¡Cansado de este campo! ¡Estoy cansado de todo! ¡Alto! ¿Qué supones que vas a hacer? Voy a recoger todo. ¿Y quién te ha dicho a ti que vengas a recoger las cosas? Mejor lárgate de aquí, mosquita muerta. ¡Que te largues! ¡Te estoy diciendo! No deberían tratarla así. Y bueno, ¿y a ti quién te dijo que te podías sentar aquí a comer con nosotros? ¿Quieres comer, verdad? ¿Quieres comer, tienes hambre? ¿Por qué estás queriendo comer? ¿Tienes hambre? ¡Come! 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 ¡Vamos! ¡Cómetelo todo! ¡Cansado de ti! Te dije que donde te ibas a volver a meter en mi camino, le ibas a pagar todas. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me hace esto? Yo no le estoy haciendo nada. ¡Come! ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Estoy cansado de esto. Estoy cansado de este pueblo, de este campo, de esta gente apestosa. Lo bueno, mi amor, que lo pusiste en su lugar. Eso es lo bueno. Más vale que tu amiga haga que el hermano firme esos papeles. Porque si no, me voy a desquitar contigo. ¡Cansado! Cálmate, después te voy a escuchar mi amiga. Esto es un asco. ¿No sabes qué? Vámonos aquí. Dile a esa niña que recoja todo esto por lo menos. Que recoja cuando nos vayamos. ¿O la quieres ver de nuevo? ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! Oiga, yo le quería hacer una pregunta. ¿Por qué usted se deja tratar así? Yo vi cómo lo trataron y de verdad que lo humillaron de una manera muy fea. Tranquila, Mili. No pasa nada. No te preocupes. ¿Seguro? Ya se encontrará el mejor camino para saberlo todo. Bueno, yo lo dejo porque ahí usted sabrá lo que hace. No necesita que lo ayude en algo. No sé, algo que vaya a hacer. No, tranquila. Ahorita voy a recoger unas cositas por aquí. Bueno, está bien. Yo voy a estar por allá arriba. Cualquier cosa, si necesita algo, me avisa. Con permiso. Amiga. Amiga, una preguntita. ¿Y tu hermano? Ay, amiga. Eso estaba viendo. Justamente lo iba a buscar porque se supone que quedamos en las 5 y ya son las 5 de la tarde. Pero entiéndeme. Supongo que mi hermano debe estar muy ocupado con eso de la hacienda. Es que últimamente anda con unos negocios. Pero no te preocupes que ya supongo que en unos 10 minutos mi hermano debe estar listo y a esos ya nos ha de buscar. No te preocupes, amiga. Yo le espero todo lo que sea. Igualmente es él el que me va a ayudar a mí. Así que yo le espero. Claro, sí. Oye, ¿y tu novio? Gerardo. ¿Sabes que no lo he visto de la hora del almuerzo? Porque como está encantado con tu finca, como a él le encanta la naturaleza. Me imagino, la verdad es que estar en el campo, el aire puro, todo esto, te sientes en paz. O sea, yo imagino que él va a estar encantado. Supongo que va a andar por ahí en eso. ¿Sabes qué? Sí. Me imagino que está en los establos. Como le encantan los caballos, igual lo voy a buscar. De seguro debe estar con la campesina esa. Amiga, pero el establos no queda allá. Ay, Dios mío, esta mujer se va a terminar perdiendo en esta finca tan grande. Tengo que ir a buscarla. Hola. Joven, ¿qué hace aquí? ¿Cómo está, señorita Mili? Joven, usted no debería estar aquí. Tranquila. No, no, créame que yo no quiero ningún tipo de problema ni con usted y mucho menos con su novia. No te preocupes, que ella no está aquí y no se va a enterar. Yo vine por ti. No, y aparte usted me trata de una manera rara cuando ella está presente. Eso es solo para engañarla a ella. Yo ya la tengo controlada. No es la persona que me interesa, eres tú. No, a mí no me interesa eso. Yo no soy así, yo no soy así. Y no, déjeme tranquila, por favor. Pero tranquila. Mira, no quisieras viajar por el mundo, tener mucho dinero. ¿No te gustaría? Pues. La verdad es que sí. Entonces, solamente tienes que dejarte llevar. Mira, eres una mujer muy linda. Muy bonita. Deberías tener un hombre a la altura. ¡Gerardo! Amor, fue ella. Con que aquí estabas, por eso no aparecías. No, amor, yo vine a ver el río y ella me comenzó a besar, a abrazar. Y yo le decía que se quedara quieta, pero fue ella, amor, fue ella. Ah, con que fuiste tú. Yo sí sabía que eras una mosquita muerta. ¿Qué no te enseñaron a respetar relaciones? ¿Qué te andas metiendo en mi relación? ¿Ah? ¿Ah, dime? No, señorita. Yo no tengo la culpa de que usted no tenga control con su marido. Amor, no. Eso no es cierto. Y tras de eso, me dijo que te dejara a ti y que hiciera una vida con ella. Ah. No, eso no es así. Esto es para que respetes relaciones. ¿Por qué me hace esto? Esto es para que aprendas que una pobretona, una campesina como tú, jamás va a poder estar con alguien como él. ¿Qué pensabas? Que gente como nosotros se iba a relacionar con gente como tú. Yo no soy así. Yo no soy así. Pregúntele a él. ¿Sabes qué? Angie, basta. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué la tratas así? Angie, lo siento. Ven, te ayudo. ¿Por qué la estás tratando así, Angie? Por favor, yo a ti te considero demasiado. ¿Qué es lo que pasa contigo? La que no respeta es ella porque ella se metió en mi relación. Yo conozco a Gerardo y él no sería capaz de hacerme eso. No, amor. Él me ama. No, amiga. Estás muy equivocada. Milly tiene años trabajando conmigo. Yo no voy a permitir que tú vengas el día de hoy y la trates de esta manera. Porque aquí todos merecemos respeto. Por favor, te lo pido. Y tú, te he visto desde hace rato lo poco que he estado con ustedes. Y te lo digo a ti, amiga. Le he visto como Gerardo mira a Milly. Y yo no puedo creer que ella se esté metiendo en una relación contigo. Ella la ha regalado ofrecida. Tú la has visto, amor, como todo el día ha pasado ofreciéndose. ¡Ya basta! ¡Ay, no! ¡Otra vez el campesino este! ¡Ya estoy cansado! ¡Te lo advertí! ¡Baja! ¡Baja de una vez para ponerte en tu lugar! Si te atreves. ¿Y lo haces a pararte enfrente mío? Te dije que te iba a acabar. ¡Toy harto de ti! ¡Toy harto! Desde que llegamos a este lugar no ha sido más que una piedra en el zapato. No sé, te voy a acabar Sucio, campesino Mírate, apestoso Eso mi amor, ponlo en su lugar Porque este no es nada más y nada menos que un sucio campesino Un campesino de quinta Yo no sé si no te das cuenta de la gran diferencia que hay entre nosotros Yo no sé cómo mi amiga es capaz de contratar a este tipo de personas Que solo hace más que fastidiar Vine por negocios y tú vienes a fastidiar todo el día Y todavía te paras enfrente de mí Te mereces es más, más Viste, tumillamos en el lodo Casi te aplastamos con los caballos Te hicimos comer basura, desperdicios Ahora estás aquí En el agua, en el piso Espero que te haya quedado claro Que ya no te metas con la gente de la alta clase Basura, escoria ¡Ya! Primero te veo humillando a Mili Luego Veo cómo tiras a mi hermano sin piedad Por Dios Y me entró todo lo que le han hecho ¡Tu hermano! Oye ¿Cómo que tu hermano? Pero ni siquiera se parece Es mi hermano Solo que no somos el mismo padre Amigo, por favor Yo no sabía que era tu hermano Es que yo nunca lo conocí No sabía que era él No, no sientes nada ¿Cómo vas a creer que tú vas a tratar a mi hermano Solamente porque le dices que es campesino? ¿Qué tiene de malo que sea un campesino? No Angie, yo esto no te lo voy a perdonar No, por favor En verdad necesito esa ayuda Necesito esa inversión Si no me voy a la bancarrota mía, por favor Señor, discúlpeme Esto no merece ningún perdón ¿Se acuerdan de esto? Quiero que en este momento se vayan de esta hacienda Y olvídense del trato que quedamos El supuesto trato de trabajo que íbamos a tener Quiero que se larguen de aquí Señor, por favor, discúlpenos Lo siento mucho, amiga De verdad, lo siento de todo corazón Tenía toda la intención de ayudarte Pero al ver tu comportamiento Y el de tu novio, que es un depravado Todo esto fue un malentendido, en serio Haz el favor de retirarse de la hacienda Largo de aquí, por favor Amiga, por favor ¡Largo! Recoge tus cosas y te largas No te quiero volver a ver aquí Ni a ti, ni a ti Te largas Todo fue un malentendido ¡Te van! Como por favor No, no la puede dejar ¿Qué dice? ¿Qué quiebre? Por favor, ayúdela Largo ¡Iguales! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!